Amor Amor, no quiero que me mientas más y dime toda la verdad porque no aguanto más Vivir así y viendo cada día que tu amor está perdiendo incluso la ilusión Recuerda que me viste cuando tú tenías sed Si se ha secado mi fuente busca otra pa' beber Igual que las palomas vuelan sin saber por qué Y no vivas fingiendo porque no tienes por qué Si se acabó lo nuestro es porque así tiene que ser Yo intentaré buscar otro camino y olvidar que ayer te tuve entre mis brazos Hoy no sé por qué te besan otros labios No lo quiero ver Dime mujer ¿Por qué no me enseñaste a vivir sin ti? Contigo vida mía todo lo aprendí Ahora vivo solo, no sé dónde ir Pero ayer Estabas tan bonita que sentí Deseos de matarte porque vi Que ya no eras para mí Entonces tú Dijiste que te ibas no sé a qué Y vi que me vendías otra vez Llegaste tarde a casa y tú sentaba en el sofá Fumando a cada instante lo cuesta por hablar Y hablé como se habla cuando se pierde al amor Y lleno de coraje herido por el dolor Te dije que te fueras porque así sería mejor Yo intentaré buscar otro camino y olvidar Que ayer te tuve entre mis brazos Hoy no sé por qué te besan otros labios No lo quiero ver Dime mujer Dime mujer ¿Por qué no me enseñaste a vivir sin ti? Contigo vida mía todo lo aprendí Ahora vivo solo, no sé dónde ir Yo intentaré buscar otro camino y olvidarte ayer Que tuve entre mis brazos Hoy no sé por qué Que besan otros labios No sé por qué no se pierde al amor No sé por qué me dejaste ayer No sé por qué me dejaste ayer No sé por qué me dejaste ayer Gracias.